Bueno, pues 7 y 28 de la tarde, aquí seguimos en tiempo al tiempo y seguimos hablando de ese topicazo. ¿Es cierto que en Galicia siempre está lloviendo? ¿Y por qué compartimos este topicazo a todos los españoles? Bueno, pues Alfred, el listo que todo lo sabe, tiene una respuesta. El topicazo de hoy es sobre la extendida creencia de que en Galicia siempre está lloviendo. Y es que en ello tiene mucho que ver la topografía variedada de la región con montañas y valles, la cual favorece la condensación de vapor de agua creando un clima propenso a las precipitaciones. También debemos tener en cuenta su ubicación en esa esquina atlántica en el noroeste de la península ibérica, que es por donde entran muchas de las borrascas generadas en el Atlántico. Además, su clima oceánico, templado y húmedo, también favorece a ello, por lo que, dependiendo de la ubicación geográfica de la zona concreta, los días de lluvia en Galicia pueden oscilar entre los 90 y los 150 días al año. Cabe destacar que este topicazo ha sido reforzado por la cultura popular, especialmente la literatura, el cine y la televisión.